Terroristas explotaron una bomba en el norte de Alepo, Siria, ciudadela usada por tropas del gobierno. En ella murieron aproximadamente 50 soldados, pero no se sabe el dato exacto de los fallecidos. La televisión estatal de ese país dijo que el Frente Islámico, que se atribuyó responsabilidad del atentado, cavó túneles bajo el distrito y detonó los explosivos. La televisión estatal de ese país dijo que el Frente Islámico, que se atribuyó responsabilidad del atentado, cavó túneles bajo el distrito y detonó los explosivos. Este grupo es una alianza entre varias facciones que luchan para derrocar al presidente Bashar al-Assad.